Hace muchos años tuvimos unos amigos, nosotros ya siendo papás, que ellos se hicieron papás, y un día nos preguntaron cómo le hacen para seguirse vistiendo igual que antes de ser papás y para seguir llevando esta vida de antes de ser papás, porque nosotros ahora ya somos papás, tenemos que cambiar. Y nosotros así, me acuerdo que Don Vivi y yo estábamos como que, ¿a qué se refieren? O sea, ¿qué tiene que cambiar? ¿Qué tiene que pasar? Y este video no es para echar de cabeza a los amigos, para nada. Es un video que me hace pensar en todas esas veces que creemos que tenemos que algo, porque entramos como a otra etapa de nuestras vidas, ¿no? Nos ha pasado también con nuestros hijos, me ha pasado a mí personalmente también como decir, Ah, ahora ya vivo en la playa, entonces tengo que usar chanclas, colores claros, tengo que pintarme el cabello como con luces, porque pues eso es lo que se hace en la playa. O a los niños de decir, es que ya crecí, tengo que jugar o dejar de jugar con cosas, porque entonces ya soy más grande. Y me hace pensar en toda esta presión que nos pone el tengo que. ¿Y de dónde sale? O sea, es muy autoimpuesto, pero también tiene que ver con la sociedad. Tiene mucho que ver con que cuando pasas a otra etapa de tu vida es como, ya vas en la universidad, ya tienes que ser más serio, ya tienes que ser más formal, ya no te puedes vestir con gorras hacia atrás, ya, eres otra persona, ya subiste al nivel 10 de Jumanji, échale ganas, ya te toca completamente otra cosa, ¿no? Y pasa cuando te casas, y pasa cuando tienes hijos, o sea, cuántas personas no nos pasó justo lo de los amigos, ¿no? En el sentido de que, es que a mí siempre me encantó estar con, no sé, mis shorts diminutos de piel, y de repente el mundo te dice, oye, ya no te puedes vestir así, ya eres mamá. Ya no puedes comportarte de esta manera. Ya eres mamá. Ya eres esposa. Necesitas entrar en estos moles establecidos, porque nosotros nos tardamos mucho en establecerlos, y tú no vas a andar ahí destrampada haciendo lo que se te pega la gana. Y después es como, es que ahora ya tienes 40. ¿Qué vas a hacer a tus 40? ¿Qué corresponde para esta nueva edad? Tienes que ir a pilates, tienes que hacer tai chi, no sé qué te toca hacer. Y el tienes que es pesadísimo, porque además rara vez viene de unas ganas genuinas de nosotros querer cambiar y de querer soltar cierta parte de quienes fuimos. Normalmente es una presión exterior y que se convierte como en autoimpuesta, en donde uno que otro comentario hace que realmente pensemos que ya tenemos que. Y entonces metemos como toda esta información a nuestra cabeza y empezamos a sentirnos culpables. Si todavía nos gustan usar las borras hacia atrás, si todavía queremos salir los viernes a echar la chela, si todavía queremos ver caricaturas, si todavía, ¿no? O sea, si todavía somos quienes somos y no evolucionamos, y no cambiamos con la etapa en la de vida en la que estamos. Y luego, no creo que funciona muy bien, porque hay como dos vertientes, según lo que yo he observado. Una es adaptarte a eso y soltar todas las cosas que fuiste porque ahora ya estás en otra cosa. Y entonces es muy como obligado. O sea, es ya, ok, voy a tirar todos mis tenis para comprar puros zapatos de vestir porque ahora que soy licenciado, no sé qué, tengo que ser más formal. Pero no viene genuino. Entonces siempre hay como este extrañamiento de quienes fuimos. O sea, como de, ay, es que yo sí quería ser esta persona. Yo no estaba listo para hacer este cambio. Yo no, así no. Y la otra es ser un poco más rebelde y agarrarte de ti y de las partes que realmente son importantes para ti sin que te importe el resto del mundo. Y no lo digo como un acto violento de mandar a todo mundo a la goma, sino que tu vida es tu decisión. Y los demás van a opinar, pero no pasa nada y no pasa de que sean opiniones. Y tú decir contigo misma o contigo mismo, decir, es que yo así soy. Yo no voy con el molde y eso está bien para mí. Entonces, sí, voy a cumplir 40, pero voy a seguir usando tenis y voy a seguir tatuándome y voy a seguir haciendo ejercicio de acrobacia. Esto en mi caso. Y no, tal vez no es lo que tengo que estar haciendo. O es que ya eres mamá, entonces ya no te vistas así, ya no te comportes así y no es lo que tengo que. Pero al mismo tiempo, esta es la persona que yo soy. Y esto de mí hacia ustedes, pero más en un proceso personal, de poder agarrarte fuerte y decir, esta es la persona a quien soy. Y mientras yo no esté lastimando ni faltándole al respeto a nadie, voy a defender a esta persona que soy. Y ni modo, a veces va a haber gente que no está de acuerdo y que va a decir que no estoy viviendo de acuerdo a mi edad, mi posición, mi momento de vida. Y no pasa nada. Solo son opiniones de los demás. Es mucho más importante ser leales a nosotros que ser leales a algo impuesto por los demás que al final del día ni siquiera les importa tanto. La verdad. Y ya, eso es lo que quiero decir sobre el tener que ser. Que ya no lo quiero estar cargando. Y los invito a que ustedes tampoco lo anden cargando. Esa madre pesa.